Después de la visita del candidato presidencial Enrique Peña Nieto al municipio de Misantla, Veracruz, con motivo de los festejos por el Día del Maestro, el candidato a diputado federal por el Distrito 14, Noé Hernández González, dijo que la visita de Peña Nieto fortalece los lazos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con los candidatos priistas, ya que las propuestas políticas en materia educativa son claras y relevantes para el desarrollo de México. Un evento muy grande, aproximadamente, yo le calculé unos 20 mil, 25 mil maestros ahí reunidos dándole el respaldo a Enrique Peña Nieto, él comprometiéndose como lo ha venido haciendo de que los maestros tendrán todo su respaldo puesto que son los formadores de jóvenes y niños que son la base del desarrollo de la sociedad. Dentro de su propuesta, una de ellas fue esa, el 40 mil maestros para poder de tiempo completo estar en la educación, yo creo que es una buena propuesta. Además que también le solicitaron al candidato que no se dé esa rotación muy consecutiva de tantos secretarios de educación como ha sido este sexenio, que han pasado cuatro secretarios de educación y no vemos los resultados. Esto lo dijo Hernández González en un desayuno que sostuvo con familiares, amigos y simpatizantes de su partido político. Me siento muy contento, aquí hay varios familiares, tías, tíos, primos y amigos que el día de hoy me invitaron a desayunar, a platicar con ellos, a conversar, saben del proyecto de Noé Hernández González como candidato a la Diputación Federal y bueno, yo me siento muy contento que me reciban aquí en casa y que me den su respaldo y apoyo y pues decirle no tan solo a ellos sino a toda la ciudadanía del Distrito 14 que tengan la plena confianza que Noé Hernández González va a poner todo su tiempo, todo su talento, toda su capacidad por dejar una buena huella como diputado federal en este distrito y a nivel nacional pues haremos un trabajo de calidad, de calidez, de relaciones humanas que nos va a permitir pues traer muchos beneficios a nuestro distrito. Para TBS Noticias, TV Sureste punto com.